Estos son los datos curiosos que posiblemente desconozcas. ¿Lo sabes todo de todo? ¿Eres un as del trivial? A muchos nos gusta conocer nuevos datos. Y no solo para parecer más listos, sino porque verdaderamente nos pica la curiosidad por saber más. Por eso te he recopilado algunos de los datos fascinantes que más curiosidad me han causado. ¿Sabías que en 1998, Sonic tuvo la oportunidad de comprar los derechos de casi todos los personajes de Marvel por 25 millones de dólares? Optaron por no hacerlo, salvo por Spider-Man, que compraron por 7 millones. El motivo, no consideraban que el resto de los personajes de Marvel fuesen relevantes. Los nazis quemaron todos los libros de Sigmund Freud. Cuando se enteró, el conocido psicólogo alabó el progreso. Dijo, en la Edad Media me habrían quemado a mí. Ahora están contentos con quemar mis libros. Angelina Jolie intentó contratar a un sicario para que le matase cuando era joven, porque creía que para su familia un asesinato sería algo más fácil de sobrellevar que un suicidio. El sicario en cuestión terminó por hablar con ella y consiguió convencerla para que esperase un mes y poder buscar tratamiento para su depresión. En 1880, el director del Observatorio Astronómico de Harvard estaba tan frustrado con su equipo que a menudo decía, mi sirviente escocesa lo haría mil veces mejor. Y lo hizo. El director contrató a su sirviente a Williana Fleming, que se convirtió en directora del equipo durante décadas. Clasificó decenas de estrellas y descubrió la nebulosa cabeza de caballo en la constelación de Orión. El cantante Billy Joe nunca vende los asientos de primera fila para ver a sus verdaderos fans delante de él. Suele dárselos a la gente que tiene entradas baratas, para demostrar que no siempre la primera fila es para la gente rica. Carly Fisher le envió un paquete que contenía una lengua de vaca a un productor que había abusado de una amiga suya. La actriz envió una nota junto al paquete que decía, la próxima cosa que envíes será algo tuyo en una caja mucho más pequeña. Lionel Royce, un actor judío, perdió su trabajo en la Alemania nazi. Sin rendirse, se fue a los Alpes, se dejó la barba y se tiñó todo el cabello mañándose de peróxido de hidrógeno. Volvió a los escenarios haciéndose pasar por un actor procedente del campo y fue alabado por los nazis en su carrera por la superioridad que demostraba con su sangre aria. Tras el fracaso del intento con su lanzamiento de su consola Wii U, el presidente de la empresa, Saturi Wata, se bajó el sueldo a la mitad durante el medio año para que sus empleados no tuvieran que sufrir las consecuencias de un error que había sido suyo. Arnold Schwarzenegger no se le permitió hacer el doblaje en alemán, su lengua materna, de su propio papel de Terminator, porque su acento era considerado muy de pueblo, para los estándares germanos, y la productora consideró que sería muy ridículo tener a una máquina de matar del futuro que regresara en el tiempo y hablara como un pueblerino. Kate Weasley guarda su Oscar en el baño de su casa, para que sus invitados puedan sostenerlo e improvisar sus propios discursos de agradecimiento sin sentirse observados. Existe un restaurante en Nueva York que no tiene chef ni cocineros de renombre, ya que emplea a abuelas. Cada día una abuela de una parte diferente del mundo diseña su propio menú, que se ofrece en el restaurante. En 2015, cuando la reina Isabel II de Inglaterra visitó el set de rodaje de Juego de Tronos, rechazó sentarse en el Trono de Hierro porque, según el protocolo, como reina tiene prohibido sentarse en un trono extranjero. Lose Yourself fue la primera canción de rap en ganar un premio Oscar a Mejor Canción Original, pero Eminem, su autor, no vio la ceremonia ni se presentó a recoger el premio, porque como creía que no iba a ganar, se quedó cuidando y viendo dibujos animados con su hija. Fue la primera vez en 14 años que el ganador del galardón no actuaba en la gala. En Islandia existe una tradición llamada Jola Boquefloy, donde todo el mundo se regala libros en Nochebuena y pasan la noche leyendo y comiendo chocolate. El psicólogo Laszlo Polgar lanzó una interesante teoría. Cualquier niño se puede convertir en un prodigio en cualquier campo si se trabaja con ellos desde que son muy pequeños. Como experimento para demostrarlo, entrenó a sus hijas en el arte del ajedrez desde los 4 años. Las tres niñas se convirtieron en prodigios del ajedrez. La más joven, Judit, está considerada la mejor jugadora de la historia. Cuando era un adolescente, Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther, recibió una carta en la que le confirmaban una plaza en un prestigioso programa de teatro en la Universidad de Oxford, pero no podía permitirse económicamente ir. Consiguió una beca a través de un benefactor privado del que no sabía su identidad. Esta persona resultó ser el oscarizado actor Denzel Washington, al que pudo agradecer en primera persona su gesto en el estreno de Black Panther. Hasta aquí los datos curiosos del día de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones de más videos como este. Mi nombre es Hugo Marban. Gracias por quedarte hasta el final. ¡Suscríbete al canal!